Hola, ¿cómo estás? Yo soy Cristian Castro y este es un mensaje para Gali Música de Venezuela. ¿Cómo estás Gali? ¿Cómo está México? ¿Te está gustando? Espero que sí. Quiero mandarte un fuerte abrazo también a Erika Nava, tu amiga. Gracias a Erika porque me escogió para enviarte este mensaje, Gali, con todo cariño. Bueno, decirte que te agradezco mucho que escuches mis canciones, que siempre estés al tanto de mis pasos, de mi música, de mi trayectoria. Que la música nos una también porque sé que vas a tener un lanzamiento pronto y quiero darte la patadita de la suerte. Ojalá que Dios te bendiga mucho tu disco y todo tu trayecto. Muy pronto voy a estar en Venezuela. Me da muchísimo gusto volver a Caracas después de tantos años. Y la verdad estoy emocionado de poder saludarte, Gali. Te mando un fuerte abrazo a tu amiga Erika también, que te quiere muchísimo. Cuídense mucho y los saludo con todo el amor del mundo. Su amigo Cristian Castro.